Uuuuueueueueue pequeños, estamos aquí de vuelta en Minecraft en un nuevo episodio de Zona Mago Donde dejamos el episodio anterior Y nada, no he hecho mucha cosa No sé si acabé el episodio con esto tapado o no Pero en el caso de que no lo acabara tapado, pues simplemente lo he tapado Y... he puesto esta puerta y he puesto estas caleditas Esta madera para ver... de la segunda más oscura Para ver cómo quedaban y creo que es perfecto Entonces ha hanchado Sí, sí, cierto, no tenía acabado esto porque no tenía material suficiente Pero aquí dentro, como podéis ver, de hecho aún queda más Había... de este material y luego lo subí un poco para hacer el techo Y por aquí estará la subida Y es... uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Un, dos, tres, cuatro, cinco, aquí Un, dos, tres, cuatro, cinco Sí... un, dos, tres, cuatro, cinco, vale Haré uno más... para que quede simétrico Haré uno más hacia... hacia allá Hacia el fondo No le queda mucho este pico Haré uno más hacia allí Y la salida... la salida... la haré aquí debajo En el... en este... donde estaría ese... donde está ese bloque Ahora, vamos a desligar Y así tendremos también nuestra salida exterior Tendría que quedar... guay A ver si queda más o menos donde yo lo había visto Y si no, pues me cago en... Creo que no, que queda más lejos de lo que había previsto quizás Mmm... Vamos a ver dónde sale Vamos a ir a ver dónde sale Y depende de dónde salga, pues... Ya veré qué puedo hacer Vale Entonces esto vendría aquí Cuatro de alto Vale Y a partir de aquí, bueno, luego pondría escaleras Y... Y... Bueno Tenía pensado que saliera aquí Pero aquí tampoco queda nada mal No, no, nada mal De hecho Esto podría ir a... Tal que... Mmm... Ya veré cómo lo hago la salida esta Pero aquí habrá una salida Y aquí habrá la otra... Una puerta de estas De hecho la voy a poner ya Creo que sí A ver, aquí Eh... Aquí una de estas Y... A ver Esto iría... Supongo que tal Que... Mmm... Aquí mismo iría bien O no Mmm... A ver Aquí iría bien Sí Y luego lo cubro un poco así Mmm... Luego esto lo hago así Para que quede ahí Como... Ey Que tan chulo Así Un poco... Sí, yo creo que así Quedaría bien Sí, perfecto Vale, solo había que cambiar este por madera de la otra Vale, no me queda más de esa madera O si me queda un poquito Vale, voy a utilizar lo que tenga Y como que hay más madera ahí Voy a ir a buscarla Me he hecho una gacha de hierro Me he hecho una gacha de hierro Para ir más rápido Bien Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y aún me faltarían más Vale, ahora sí La puerta está aquí Y ya tendríamos una entrada externa Al almacén Y una interna Vamos a coger madera De esa Y creo que me voy a llevar la cama Pero total Tengo que pasarla adentro Y eso Me llevo la cama Para así no tener que volver Ni talar madera Mientras es de noche Y ya está Vamos para allá Falta hablar de esa madera Más oscura Para hacer todo el almacén De esa madera Quedará guay Muy guay Quedará de hecho Así añil Como Como a bodega Quedará como a bodega De vino Vamos para allá Qué suerte que tuviera Un bosque de estos Aquí al lado Porque recuerdo Que en unos episodios interiores Encontré uno de estos Pero tuve que dejarlo Porque no tenía espacio Bueno Que más adelante De hecho Me desearía Pues eso Más adelante Me desearía De Pues a comer De espacio Para coger otras cosas Hacer unas cuantas De esta Porque Me irá muy bien Para decorar Bien Más maderita Y si queda Una serie Pues mira La recojo Tendré que plantar Un bosque Bueno Madera de esta Que quiero hacer un poco De madera de cada Tener cerca Por si la necesito Encontrar Cuanto antes posible Un spawn de mobs Me iría bien Así que tengo que ir A las minas A encontrar Un spawn de mobs Por aquí Vamos a pelar Estos de aquí Bien Continuamos Vamos con este Este Le sigue Muy bien ¿Puedo dormir ya? No Bueno Pues Talo este árbol Mientras espero Para poder dormir Mía 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 Ah ¿No? Pues Lo pongo aquí Talos este árbol Y me pongo a dormir Yo creo que con un stack Tendré más que suficiente Bueno No he llegado a un stack Pero tendré Yo creo que suficiente Uy Pues este es más alto Ah Sé que Así Ya está Voy a dormir Y luego lo talo Ah Perfecto Muy bien Pues ya tengo Me falta uno Para tener un stack Pero me da igual Recoger unas cuantas semillas De esta Toc 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 Venga Ese de ahí también Doy una vuelta por aquí Para recoger unas cuantas semillas Y Ya Ya está Si queda alguna más Pues mira Que se quede ahí Ya la de spawn Venga Sigamos por aquí Otra vez Al hogar Y acabar ya El almacén Y tener unos cuantos cofres ya Ponerlos ahí Y cuando antes Tenga un setting frame Mejor Un poco de organización Quería tener más o menos Organizados mis cofres Seguramente en un futuro Haga más grande La habitación Un segundo piso No sé No sé Claro Decir unas escaleras también A ver Voy a Hacerlo así Con una creo que tendré suficiente para las escaleras Voy a hacer unos cuantos No los voy a limpiar todos de momento Sé que necesitaré más Lo sé Tengo ese presentimiento Dejo la cama aquí Bien Abro esto Y Uno Y dos Vale Cierro esto Esto lo dejo aquí así Para que Se camufle ¿No? La entrada un poco Entre lo natural Bien Abro esto aquí Y lo primero que voy a hacer es Hacer la entrada esta de aquí Vale Esto es igual Pero Esto Fuera Fuera Bien Queda perfecto Sí Vale Este 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 Y este Esto sí Esto sí Esto sí Y esto sí Vale Ahora solo tengo que limpiar Los Laterales Estos Bien Vamos allá Aquí 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 Yo creo que está quedando chulo El almacén Bueno Mi casa en general No sé Decidme a vosotros si os gusta Como me está quedando El almacén Bueno Sí 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 Tiene que estar quedando bien a la fuerza ¿Por qué? Porque lo hago yo Soy un artista Bueno no Si nosotros decís que me queda mal Entonces que no tenéis buen gusto Hala Ya está Yo lo he dicho No Pero estoy seguro que va a gustar No sé Personalmente creo que está quedando bastante bien Para ser yo Que lo está haciendo No es que sea precisamente Oye Quizás es para decorar un Sí No me quedan mal las cosas Pero Pero lo que es Esto De momento esto es provisional Aquí no Uno más abajo Esta luz es provisional No sé Seguramente aquí Quite este de aquí Y ponga uno de glowstone Tiene toda la pinta Qué guay Mola Me mola Me mola Sí Me mola que sea de esta madera Definitivamente Voy a pelarlo a todo Estoy seguro que lo necesitaré Y De momento No Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí No de hecho No voy a necesitar más de esta piedra Así que Bueno No ahora mismo Vale Y aquí también Pondré glowstone en el techo O no sé cómo lo haré Pero pondré en el futuro Esta altura Sí Perfecto A esta altura Tendré que vaciar uno más el techo Para hacer esto Vale Estos no que se ven A partir de donde no se ve Vale Aquí puedo cambiar Esto fuera Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Vale Aquí puedo cambiar Este que no se ve ahora Fuera Este que no se ve ahora Fuera Esto Y esto Este que he quitado Sí Este Este Y este Vale Sí Entonces Esto Esto lo puedo quitar Y aquí Los de abajo Se pueden quitar O sea que Este lo puedo quitar El de arriba No El de arriba No Ninguno De los de arriba De aquí A no ser que los quite Y los cubra No 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 Quedaría entonces Muy feo Y los quitar Y los cubrir Así que Aunque por dentro No me quede muy bonito Por fuera Que quede así Como disimulado Que es lo que quiero Así que Esto fuera Esto fuera Esto fuera Y esto fuera Ahora con el pico Ahora con el pico A ver Hop Vamos Fuera Aquí Queda aquí Vale Pues creo que esto Ya solo quedaría Cubrirlo Más por aquí Más por aquí Más por aquí Aunque por aquí Queda un poco La verdad es que esto Queda un poco feo Desde dentro Pero hay que Hay que hacer un sacrificio O queda feo por fuera O queda feo por dentro Y como Que por dentro Pero Es menos Lo que va a quedar feo Este trocito Porque es que Tiene que quedar así Si o si Esto tendría que cubrirlo De una forma No quedaría natural Así queda natural Por eso he hecho Porque queda natural Vale Ahora me meto para dentro Y Ola Y sustituir Todo esto Empecemos Esto aquí Ola Ya he recogido esto Ay Que bonito Y Creo que si Que en un futuro Tendré que hacer más grande Esta sala Será posible Bueno La entrada esta estará aquí Y esto Quedará aquí Lo aprovecharé un poco Esto de aquí Ya veré como lo hago Vale Voy a quitar Dos Tres Fuera Vamos a quitar Todo esto Necesitaría Buscar más hierro Porque parece que Tengo mucho Pero no tengo tanto Y No quiero quedarme Corto de hierro Vamos allá Podría haber hecho Eso directamente Antes Por algún motivo No lo he hecho Pero bueno ¿Qué más da? Vamos aquí 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 otro stack Necesitaré Mucha más Madera De esta Para poder Cubrir la sala Entera Mucha más Pero bueno Puedo que Acabe de cubrir La sala Corte la madera Y la acabe de cubrir Entre episodio Y episodio O lo prepare No sé Ya veré Como lo hago Pero La mecánica Viene a ser esta A ver Tengo que prepararme Ya para hacer Tengo piedra De la otra Antes de acabar Esto Creo Creo que No sé Voy a comprobarlo Que me carcome Las dudas A ver Si Tengo piedra No creo que sea suficiente Con la que tengo Vamos a ver Son 16 más Me estaba preocupando Lo estaré grabando Con el micro encendido Si Por suerte Tengo el micro encendido Y esto aquí Creo que con esto Tendré suficiente Si más que suficiente Para hacer el bordillo Che Vale Ahora vuelvo a bajar Y continúo con esto El bordillo que ya os hablé Ya lo veréis Cuando lo vaya a hacer Ese lo haré de cámara Para que lo veáis Ahí está Esto de Veáis como empieza la cosa Cuál es mi idea Y luego ya seguramente Si no acabo aquí Que dudo mucho Necesitaré más madera Bastante más Más Que aunque Viene todo esto Estará incompleta La sala Porque necesitaré Poner las luces del techo Que esto no lo consiga Hasta que lo vaya a ir al infierno Así que Creo que lo ideal sería Que empiece ya Piense ya En ir al infierno Al nether Coger obsidiana E irme al nether Tengo el pico Para coger la obsidiana Así que Tendría que ir pensando ya En ir al infierno Ya Este es el capítulo Número 10 Si no me equivoco Seguramente Así que Como iba diciendo Pues sí Como iba diciendo Tengo que ir pensando Ya en ir al nether Bien Bien Pues el próximo El próximo episodio Es enseñar esto acabado Seguramente Se irá al infierno Porque tengo que ir Ya Pero es que ya Hay piso facto Voy a dormir Se me hace el spawn point Aquí Y me hago otro pico De hierro Como he dicho No tengo tanto hierro Como parece Coge dos más De estas Aquí el pico De hierro Vale Voy a guardar esto Aquí Y voy a seguir Aquí abajo Vale Y Quitar la pared Esta del fondo En un futuro Puede que la ensancha Así que No sé Dudo Que lo haga Pero Aquí Parece que no Pero caben muchísimos cofres Ya en la sala que he hecho Caben muchísimos cofres Así que en un principio No creo que necesite Hacerla más grande En un futuro Pero Nunca se sabe Así que A lo mejor En un futuro Cojo y hago esto Más grande Bueno Como mínimo Las paredes Las tengo ya acá De los laterales Bien Ahora voy a ir a por el suelo Que me quedan Solo ocho de madera Así que voy a hacer Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Hala Bueno Ocho de madera Vale Pues sí Decidido Definitivamente En el próximo episodio Bueno Aquí tengo que continuar La casa Porque Sí Aquí tengo pensado Hacer otra puerta Que continúe la casa Las puertas Que no entre el frío Vale Vale Sí No sé si el próximo episodio Hacer esto de aquí Bueno Tengo tiempo Para hacer esto de aquí La verdad Aunque quiero acabar la casa Cuando antes Mejor Pero necesito ir ya En el nether Para conseguir Obsidiana No Necesito ir Para conseguir obsidiana No Para conseguir Glowstone Para decorar también la casa Si consigo cabecitas Para el wither Por cabecitas Para el wither Bueno Consigo un poco Todo Pero bueno También utilizaré Netherra quizás Para decorar algo de la casa Bueno Lo que sé es que aquí Continuará la casa Para allá Y aquí Como os dije Haré un pequeño balconcito Interno En el cual Solo se tendrá acceso Desde el piso arriba Que haré Ya habrá dos pisos Y a lo mejor Piso subterráneo Uy que me mareo Nada Dicho esto Para el próximo episodio Ya está Tendréis esto Acabado La madera Faltarán las luces Y me dispondré A buscar obsidiana Para poder ir Al infierno Ya Porque Después de 10 capítulos Creo que Ya va siendo hora Y nada Dicho esto Espero que os haya gustado El capítulo Ya sabéis Si es así Le dais a like A favoritos Suscribiros Si no estáis suscritos Comentar Que es súper importante Compartir el vídeo Y demás cosillas similares Así que Nos vemos en el próximo vídeo Adiós